La más cordial bienvenida al 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera reconocer la invitación y el apoyo del Estado panadeño para poder efectuar este periodo acá en Panamá. Vamos a dar inicio sobre la audiencia número 35, sobre la situación de derechos humanos de las personas migrantes en Nicaragua, además de su servidor James Caballaro, presidente actualmente de la Comisión Interamericana. Está en la mesa la comisionada Esmeralda Arosevena de Tretinio, redatora para Nicaragua. Está conmigo también la primera vicepresidenta de la comisión, la comisionada Margaret May McCauley. Está también el comisionado y relator sobre los derechos de los migrantes, el comisionado Enrique G. Botero. Tenemos por la asociación civil, el doctor Álvaro Leiva Sánchez, el secretario ejecutivo de la ANPDH, el licenciado Marco Carmona Rivera, secretario ejecutivo de la CPDH, y también el ingeniero José Luis Rodríguez Reyes, director de proyectos y capacitación de la ANPDH. Son ya casi 10 minutos de la hora programada para iniciar esta sesión, y lamento informar que no contamos con los representantes del ilustre Estado nicaragüense. Lamentamos ese hecho, una vez que las audiencias son un espacio importante de diálogo, de discusión y de promoción de los derechos humanos en los países del hemisferio, así como en todo lo que es el área de la jurisdicción, de los mecanismos del sistema interamericano. Lamentamos ese hecho, pero vamos a seguir con la audiencia. Inicialmente le habíamos ofrecido 20 minutos, podemos extender hasta 25, si les es útil. Ahí después podemos abrir un diálogo con observaciones y comentarios, preguntas de mis colegas y de su servidor, y respuestas por parte de los representantes de la sociedad civil. Entonces quisiera ofrecer la palabra por hasta 25 minutos a los tres representantes presentes. Perdón. Buenos días, honorable comisionado y comisionada de la Comisión Interamericana de Derecho Humano. Es un honor estar aquí con ustedes. Lamentamos una vez más la ausencia del Estado de Nicaragua. Eso demuestra la falta de interés por el respeto a los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Demuestra la falta de compromiso en cuanto a los convenios y tratados suscritos por Nicaragua en temas de derechos humanos. Y lamentamos, verdad, la ausencia del Estado de Nicaragua. Nosotros, como Comisión Permanente de Derecho Humano de Nicaragua y como Asociación Nicaragüense de Derecho Humano, preocupada por la situación de los migrantes, las personas migrantes de Nicaragua, hemos pedido esta audiencia. Y nosotros queremos señalar algo importante, verdad, que el Estado de Nicaragua está obligado por la constitución política a garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio. También es importante señalar los valores cristianos de solidaridad que han sido asumidos desde la misma constitución política de Nicaragua. También hay que ratificar que Nicaragua ha ratificado los principales convenios y declaraciones internacionales de derechos humanos en los que claramente establecen las responsabilidades del Estado en cuanto a lo mismo. Pese a lo anterior, el Estado de Nicaragua se ha mostrado insensible ante la población necesitada de la protección y de garantía como son los migrantes procedentes de África, Haití y otros países. Mientras otros gobiernos como el pueblo y hermano de Costa Rica y Panamá han desarrollado acciones para garantizar albergue, alimentación y condiciones mínimas a las personas migrantes, Nicaragua les cierra las puertas y lo rechaza un total acto de discriminación hacia los migrantes. Como organismo de derechos humanos, nosotros hemos venido realizando acciones para verificar en situ las situaciones y condiciones de la población migrante. Hemos hecho un par de visitas en noviembre del año pasado en donde tuvimos la oportunidad de hablar con los migrantes cubanos que estaban en la frontera con Nicaragua. De igual manera, hace 15 días estuvimos en la República de Costa Rica y pudimos comprobar la situación de hacinamiento que hay de parte de los migrantes aun cuando el gobierno de Costa Rica está haciendo los esfuerzos para garantizarle el respeto a los derechos humanos. Es importante destacar que el hacinamiento y las enfermedades que están expuestas producto de la lluvia, el sol, muchos niños, niñas menores de 5 años y algunas mujeres embarazadas, entre las enfermedades más comunes que establecen está el problema de respiratorio, diarrea y todo esto por el hacinamiento y la falta de higiene y la falta de agua potable que existe en estos albergues. Toda esta condición definitivamente es una condición que llena de incentiva a la delincuencia y a la trata de personas dado que nosotros hemos venido documentando y señalando alguna situación que se ha dado en Nicaragua. El 24 de abril, uno de los casos que ha llamado la atención fue que más de 26 africanos detenidos en el puesto policial del puente Ocho Modos iban ocultos en una cisterna, en una pipa más de 26 africanos, el cual fueron detenidos y fueron deportados inmediatamente a la frontera con Costa Rica-Nicaragua. También se ha documentado la muerte de 8 africanos que se dio el 4 de agosto del 2016, en donde estos lamentablemente perdieron la vida en el lado, costado sur del lado de Nicaragua, en el municipio de Cárdena, producto de la desesperación que tienen por salir de los albergues donde están. También es importante señalar que el 20 de septiembre de este año la profesora Milamar Alemán Mora enfrentó juicio y fue encarcelada y condenada a tres años de cárcel por solo el hecho de dar asistencia humanitaria a las personas que están en esta situación. Nosotros, como CPDH y como ANPDH, estamos viendo la falta de interés del Estado de Nicaragua por tratar de darle una solución integral, no solo como gobierno, sino que la región centroamericana. Nosotros, como CPDH y como ANPDH, vemos cómo la delincuencia, cómo la trata de personas, se están aprovechando de esta situación de incertidumbre que están atravesando los más de mil africanos y haitianos que se encuentran en los albergues de Costa Rica y definitivamente esto pone a estas personas en un estado de indefensión, pone en riesgo la vida y lamentablemente ya se han perdido vidas humanas de tal manera que nosotros esperemos, ¿verdad?, que a través de la Comisión Interamericana hacer ese llamado al Estado de Nicaragua para que tome las medidas necesarias también para facilitar ese tránsito que como inmigrantes tienen derecho, como inmigrantes tienen derecho. De tal manera que le voy a dar la palabra al doctor Álvaro Leiva para que amplíe un poco más sobre esta situación. Muy buenos días, honorables comisionados que presiden esta audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en Nicaragua. Comisión que representa al Estado de Nicaragua hoy ausente una vez más y tristemente reflejando la falta de voluntad política que tiene el Estado de mejorar su imagen de respeto hacia los derechos humanos de los y las nicaragüenses y de todos los ciudadanos del mundo, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y a todos los presentes. Siendo que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, se le ha otorgado intervención en esta sesión en el marco del 159 período ordinario de sesiones de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les expreso. Nicaragua como Estado se caracteriza por ser un país de origen de migrante. Dentro de las causas principales de esa migración se encuentran los altos índices de pobreza, desigualdad, una situación de desempleo, su empleo e informalidad del mercado laboral con salarios que no alcanzan para adquirir la canasta básica de productos y servicios. Las razones determinantes de la migración nicaragüense vienen dadas por razones de una falta de políticas públicas del gobierno del Estado de Nicaragua que garanticen a la sociedad nicaragüense sus derechos sociales, destacando entre ellos el derecho al trabajo, la educación y la salud. En la actualidad, los migrantes nicaragüenses no cuentan con suficientes recursos económicos para realizar trámites migratorios que permitan su estadía legal con permisos de trabajo en el país que escogen como residencia, generándose un ciudadano nicaragüense de estatus ilegal y precario. Y aquellos migrantes nicaragüenses que no logran gestionar sus ingresos regular al país que migran tienden a arriesgar día a día sus vidas en el cruce de fronteras por puntos ciegos donde operan los llamados coyotes que realizan tráfico ilegal de migrantes y representan una alta amenaza a la integridad para quienes se valen de estos medios, ya que estos se exponen a las tratas de personas y a otras situaciones de gran gravedad. Desde el 15 de noviembre del año 2015, aproximadamente unos 3.000 ciudadanos cubanos permanecieron en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. La situación hizo que las autoridades del Estado costarricense advirtieran sobre una posible crisis humanitaria. Dicha crisis migratoria estuvo marcada por la intransigencia del gobierno del Estado de Nicaragua que impidió el paso de los migrantes cubanos procediendo a expulsarlos el 15 de noviembre del 2015 cuando ingresaban sin control por el puesto fronterizo de Peña Blanca siendo impedidos en su trayectoria por un operativo de seguridad que incluyó un batallón de infantería del Ejército de Nicaragua y fuerzas especiales de la Policía Nacional en la frontera sur entre Nicaragua y Costa Rica. Esto provocó repeler con retenes y gases lacrimógenos y abuso excesivo de autoridad y funciones a 1917 migrantes cubanos que se encontraban en dicha frontera con Costa Rica provocando afectaciones respiratorias a personas de la tercera edad, mujeres y niños que se encontraban dentro del grupo que pusieron en peligro aún hasta sus vidas. El gobierno del Estado de Nicaragua utilizó al Ejército de Nicaragua bajo el argumento de que se trataba de una acción que atentaba contra la seguridad soberana del país. Se suman como nuevos hechos la difícil situación de violación a los derechos humanos que atraviesan hoy entre 800 y 1000 migrantes africanos y de otras nacionalidades entre ellos personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños en un campamento para refugiados conocido como el cruce de la cruz muy cercano al puesto fronterizo de Peña Blanca entre Costa Rica y Nicaragua. Por indolencia, intransigencia y negación del gobierno del Estado de Nicaragua de permitirles simplemente el paso formal por el territorio nicaragüense. Ahí permanecen con la esperanza de que el gobierno del Estado de Nicaragua quite el blindaje militar en esa frontera y así continuar el paso hacia el país que han escogido como residencia, como un derecho humano que es hacia los Estados Unidos. El Estado de Nicaragua como miembro del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos tenía la obligación humanitaria y de respeto a los derechos de todos los migrantes cubanos que en un momento dado estuvieron bajo su jurisdicción al lograr ingresar al territorio nicaragüense. Si bien el Estado de Nicaragua tenía el derecho soberano de controlar su frontera defendiendo los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio y en general de establecer sus políticas migratorias, las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria deben ante todo respetar y garantizar los derechos humanos, de todas las personas migrantes, lo cuales se derivan de su dignidad humana que ampliamente han sido reconocidos en los tratados internacionales e instrumentos jurídicos en materia de derecho humano, en el cual el Estado nicaragüense lo ha ratificado. De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno del Estado de Nicaragua tuvo que haber investigado los malos tratos de los que habrían sido víctimas los migrantes cubanos en su momento por parte de sus autoridades. Se evidencia que en las autoridades del Estado de Nicaragua existen débiles o casi nulos programas de capacitación de sus autoridades en donde se implementen programas permanentes de derechos humanos de los migrantes, así como directrices en materia de uso de la fuerza y sobre el principio de la no discriminación, considerando la naturaleza mixta de los flujos migratorios en la región. El gobierno del Estado de Nicaragua debe o tuvo que haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el principio de no devolución, el cual necesariamente implica que las personas migrantes no sean rechazadas en fronteras o expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus situaciones. La prohibición absoluta de expulsiones colectivas, así como la obligación de adoptar medidas especiales para el tratamiento diferenciado de grupos vulnerables, como fue el caso de los migrantes cubanos. Consideramos que el gobierno del Estado de Nicaragua puso y ha puesto un obstáculo a los migrantes cubanos para llegar a los Estados Unidos de América en su momento y que no adoptó ninguna medida necesaria para garantizar sus derechos humanos que se encontraron en un momento dado en su jurisdicción territorial, en particular que se permitiera que estos migrantes cubanos pudieran migrar de forma regular y segura. Asimismo, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno del Estado de Nicaragua no adoptó las medidas necesarias para prevenir y sancionar los abusos de autoridad estatal que ejercieron en contra de niños, niñas, adolescentes, ancianos de la tercera edad, mujeres en estado de embarazo, hombres migrantes cubanos, en igual forma con los lamentables hechos ocurridos en el mes de agosto del 2016, relacionado a la pérdida de vida de 10 migrantes cubanos de rasgo afrodescendiente más. Ahogados todos tratando de ingresar por el lago Cozibolca desde el río Zapuá, cercano a la frontera con Costa Rica, simplemente para atravesar Nicaragua y llegar a Honduras, de donde partirían buscando como sueño y como derecho humano cómo llegar a su país escogido como residencia y como país de destino. Consideramos que el gobierno del Estado de Nicaragua ha y sigue restringiendo de forma discriminatoria la libre movilidad de los migrantes cubanos, africanos y de otras nacionalidades, que es la libertad que tiene toda persona de trasladarse de un país a otro sin ninguna limitación, el cual le ha sido violentado, ya que el derecho a la libre movilidad de un país a otro sin limitaciones no puede estar sometido a ninguna restricción. Así lo establece nuestra Constitución Política de Nicaragua en su artículo 46, de igual forma el artículo 8, número 1 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo reafirma el artículo 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos últimos artículos son la base del derecho a migrar al encontrar garantizada la libertad de circulación y la elección de que tiene el ciudadano de escoger su lugar de residencia. Instamos y apelamos al gobierno del Estado de Nicaragua a que no siga restringiendo de forma discriminatoria la libre movilidad de los migrantes cubanos, africanos y de otras nacionalidades, que es la libertad que tiene toda persona de trasladarse desde un país a otro sin ninguna limitación. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Quisiera pasar a la parte de preguntas, observaciones y diálogo. Ofrecemos la palabra primero a la comisionada relatora para Nicaragua, la comisionada Esmeralda Arcemena de Tretiño. Muy buenos días a todas y todos. Mi saludo respetuoso y mi agradecimiento a la representación de los peticionarios que en el día de hoy nos permiten precisamente recoger una valiosa información de una particular situación que vive la condición humana con el derecho a la movilidad humana, tratándose de independientemente de una nacionalidad que quiere atravesar el territorio o decidir vivir en Nicaragua. Yo también debo expresar mi profundo preocupación por la no oportunidad que pudiéramos haber tenido en el día de hoy frente a la ausencia del Estado de Nicaragua en el sentido de poder desarrollar parte de esta responsabilidad y mandato que nos corresponde, particularmente en esta oportunidad, en mi condición de relatora de país para tender este puente de comunicación, poder escucharles sus planteamientos. Pero aún así extiendo y sigo extendiendo una invitación al Estado de Nicaragua para poder realizar este propósito que nos mueve de manera profunda y muy sincera. En el particular caso de la situación de los migrantes cubanos, africanos, haitianos, situación que estamos viviendo los países de Centroamérica particularmente, es necesario tener presente esta responsabilidad del cumplimiento de los derechos humanos que representa esta especial circunstancia de la movilidad humana. Basado en valores, principios, solidaridad humana, no discriminación, que sabemos están consagrados en nuestras constituciones. Las constituciones de nuestros países hacen este reconocimiento especial. Quisiera precisar unos aspectos para ver si los peticionarios pudieran darnos una información, si no en este momento pudiera ser transmitida a la Secretaría, en la identificación del número de casos específicos en materia de las madres embarazadas, mujeres embarazadas, la situación particular de niños, niñas y adolescentes, hay una situación muy particular de determinación de los nacimientos de esos niños en algunos de los países de tránsito por el que atraviesan estas personas, personas, pero sí me gustaría tener una precisión de los datos particularmente de estos grupos que enfrentan una mayor vulnerabilidad frente a estas circunstancias de impedimento de un paso seguro, un paso que fomenta, ya sabemos, el tema de la delincuencia organizada para aprovechar esta situación y utilizarlos en delitos particularmente tráfico y trata. Otro dato que me interesaría también precisar, no sé si ustedes lo han hecho llegar a la Secretaría, es la criminalización de la defensora, no llegué a tomar el nombre de la persona que, si efectivamente es por ese delito, me gustaría tener una precisión de lo que representa este proceso que según ustedes está ya incluso siendo que tiene condena, me parece haber escuchado. Concluyo expresándoles mi responsabilidad y mi compromiso para utilizar los mecanismos que estén a nuestra disposición para, uno, el acercamiento con el Estado y dos, poder nosotros también hacer el llamado que nos corresponde en defensa y promoción de los derechos humanos de este grupo humano en particular. Gracias. Muchas gracias, comisionada de Toritinio. Le ofrecemos la palabra al comisionado, el relator para los derechos de los migrantes, Enrique Gil Botero. Gracias, presidente. Un cordial saludo a los peticionarios, a las personas que nos acompañan en esta sala y a quienes estén siguiendo la transmisión. En primer lugar, destacar con una especial sensibilidad la problemática del fenómeno migratorio, que no solamente constituye una de las tragedias de Occidente, sino de la humanidad. Vemos que todo este fenómeno de limitación a un principio, a un derecho, que es el derecho de locomoción, está siendo cercenado de una manera indolente por los Estados. Frente a las múltiples causas que pueden ser exógenas o endógenas y que obligan al desplazamiento humano, pues no me voy a referir porque ya de manera bastante elocuente los peticionarios lo han expuesto. Sin embargo, sí quiero destacar que resulta muy preocupante la actitud del gobierno de Nicaragua frente a la postura que ha asumido ante este fenómeno, como es la violación por parte del Estado de una serie de derechos muy importantes y que sus conductas están traduciendo una violación multidimensional de los derechos humanos. Básicamente, conforme alineamientos de derecho internacional claramente expuestos, resulta arbitrario, precisamente como se destacó, que se tome una actitud negativa frente a la postura de violar el principio de no devolución. Igualmente, es muy grave la expulsión masiva que se está haciendo de ciudadanos. Igualmente, el debido proceso. Asimismo, casos de detención que seguramente ahora se habrán dado y que están prohibidos, inclusive recientemente por la ONU y específicamente en una de las recomendaciones de ACNUR. Entonces, todos estos fenómenos que están traduciendo es una cascada de violaciones a los derechos de los migrantes. Es una situación que es lastimosa, muy preocupante y entran en contravía precisamente con los estándares que el sistema interamericano acaba de exponer o elaborar y que ya están a disposición de la comunidad y de los estados y de los ciudadanos y cuyo lanzamiento haremos el 9 de diciembre en la ciudad de Washington, los estándares, los principios rectores. O sea, hay una preocupación. Los ojos de la humanidad están vueltos sobre este fenómeno que paradójicamente es el que ha permitido a los pueblos progresar. La historia de la humanidad está ligada a la historia precisamente del fenómeno migratorio. Y en ese orden miramos también cómo hoy se busca por construir una ciudadanía universal. Así como se habla de una ciudadanía europea, así como se habla de una ciudadanía suramericana, pues ojalá algún día lleguemos a esa utopía donde no se levanten muros, sino que precisamente sea un mundo sin fronteras. Ese es un aspecto muy grave que desde el punto de vista filosófico y sociopolítico está generando que son más valiosas las mercancías que los seres humanos. Las mercancías ya se mueven de país a país sin problemas en las fronteras y los seres humanos se ven sometidos a toda suerte de artilugios y de desafueros que impiden el natural y esencial derecho de la locomoción. Gracias. Finalmente quisiera ofrecer la palabra a mi colega, la vicepresidenta segunda, Margaret May McCauvey, que sí va a hacer uso de la palabra en inglés, así que si hace falta usar la interpretación, por favor, ahora sí, comisionada McCauvey. Gracias, señor presidente. As the rapporteur for women and for Afro-descendentes, I have listened with grave concern your presentation this morning and I thank you for bringing these matters not only to our attention but to the attention of the world at large. It's such a serious situation and as you say, a grave humanitarian horror that the world ought to know about what is happening in the state of Nicaragua. I, as the rapporteur of these two thematic areas, I want to ask you to please contact as my learned sister, Commissioner de Tchernos spoke to you about with more particulars and also to contact the team at the commission dealing with these thematic areas so perhaps we can with Commissioner Botero try to work out a visit to these this camp at the crossing and to see and speak to members of the government too if possible and civil society there to see how we can more effectively act in and to try to protect the rights of these migrants or hopeful migrants I should say. We will in the interim act as Commissioner Esmeralda said in using the mechanisms which we have in hand now but the more facts we have the better it will be and being there and working there would I think go a long way to assist so I thank you for your expositions and hope we can do something effectively about them. Thank you. Thank you. Many thanks. There are many questions and topics are raised by my colleagues. I don't want to add more. I wanna offer 10 minutes to make comments and offer us the answers to the questions raised. Please, with the word. Con relación a la comisionada, nosotros la semana pasada estuvimos en Costa Rica, visitamos los albergues, nos reunimos con el comité de emergencia que está atendiendo a estos señores migrantes, está constituido por el Ministerio de la Presidencia, la Alcaldía Municipal de la Cruz, los bomberos, la Cruz Roja y otras autoridades de gobierno. Ellos nos hicieron una exposición de cómo ellos están colaborando y dándoles las condiciones mínimas a las personas. Y reitero, nosotros les pedíamos información sobre los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y las personas de tercera edad, pero producto de que recientemente se dio el huracán Otto ellos acaban de concentrar, hicieron un solo acampamento porque lo tenían en dos y estaban levantando nuevamente el censo. Una de las situaciones que ellos están manifestando es que muchos migrantes están llegando y se llegan diariamente y también diariamente se están retirando. De tal manera que ellos se comprometieron que posiblemente en estos próximos días nos van a suministrar la información y con todo gusto nosotros vamos a, una vez que tengamos información, pues la vamos a compartir. Bueno, pero sí hay que reconocer, ¿verdad?, que tanto el pueblo y el gobierno de Costa Rica están haciendo el esfuerzo por darle las condiciones mínimas al igual que aquí en Panamá, ¿verdad?, manifestaban. En el caso de la criminalización que se le hizo a la profesora Alemán, definitivamente ella fue condenada a tres años, vamos a dar exactamente el nombre, ella se llama Miramar, Miramar Alemán, ¿verdad?, ella fue condenada a tres años, sin embargo, pasó más de 60 días sin que se le garantizaba un debido proceso. Es decir, estuve detenida arbitrariamente, estuve detenida de manera ilegal y fue producto de la presión de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de prensa y de la misma sociedad civil es que se le abrió el proceso y al final la condenaron a tres años, pero ella pasó tres meses en arresto bajo presión, sin embargo, ella está en arresto domiciliar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí en Nicaragua, las personas que queremos ayudar a estas personas, sobre todo por los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, ellos intimían a la población, que si aquella persona le está ayudando, a cualquier migrante están sujetos a que los penalicen y los cataloguen como un delito de tratada persona. De tal manera que muchos ciudadanos, producto de la misma situación que vivimos en el país, tienen temor de estar ayudando a los inmigrantes y en este sentido, los nicaragüenses queremos hacer ese aporte, de ayudar en alguna medida, pues, está esa amenaza latente, ¿verdad? Es que si ayudamos, pues también podemos quedar detenidos y ser condenados. Bueno, doctor, luego la otra parte. Bueno, la realidad es que me quiero referir a la intervención de la comisionada Margaret May Macaulay. Realmente me apego en el sentido de que tenemos que aunar esfuerzos para tratar de llevar esa justicia y esa luz de esperanza a los migrantes hoy por hoy que están sufriendo de restringírsele ese derecho humano. Pero además de eso, yo quisiera aprovechar que tomara nota esta honorable comisión acerca de la incidencia que pudiera tener los estados que pertenecen al sistema de integración centroamericana SICA, donde pueda esta comisión hacerle llegar una comunicación de su inquietud a fin de que los estados miembros del sistema de integración centroamericana promuevan y colaboren con un acuerdo regional o que se le plantee la posibilidad de tratar un acuerdo regional capaz de asegurar o con la intención de asegurar un tránsito seguro y humanitario a los migrantes cubanos, africanos y de otras nacionalidades. Yo creo que es oportuno tomar nota sobre esta recomendación y es verdad, a fin de poder incorporar en el cuadernillo de la petición de esta temática esta inquietud que hoy estamos pidiéndole a los honorables comisionados que integran esta audiencia temática. A nosotros nos expresaban muchos de los migrantes que si bien es cierto, es frustrante y desesperante la situación de ellos, también señalaban que se sentían conformes con solo el hecho de no estar en sus países porque ellos señalaban que en sus países tienen hambre, tienen miseria, muchos productos de violencia y que esperaban, ¿verdad?, de que esa visita que nosotros hicimos de campo y que le pensábamos que íbamos a estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo esta situación, ellos tienen la esperanza en que la Comisión Interamericana pueda en alguna medida atender esta problemática y tratar de ayudarle a mitigar la situación que tienen en cuanto a su situación actual de migración. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las informaciones, sugerencias, recomendaciones por parte de la sociedad civil. Es un tema evidentemente que nos preocupa a nosotros en la Comisión, seguiremos acompañándolo y les invitamos a seguir mandándonos informaciones sobre la situación en Nicaragua y si tienen otro país también, por favor. Con eso, volviendo a agradecer a las y los presentes, se da por concluida la audiencia. Gracias. 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 Gracias.